He visto el video, y te dezete. el tipo de cosas que se puede hacer, y si se lo haces, que si no haces dinero, y si no tenemos dinero, y no, no lo han hecho. Ojalá de hacer dinero, Yo me despollo, ¿sabes? De repente, gente, hoy se me hizo la carrera. Mira. Mira, llega a ser el real. Espérate un momento. Espérate un momento. Buenas. Muy bien. Espérate, que me ha hablado por privado. Que... Muy bien. ¿Y tú? Vamos a ver qué cojones está pasando. Porque no es... No, no, quiero saber qué dice. Quiero saber qué dice. Quiero saber qué cojones dice, ¿sabes? Porque no... No, 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 no ¿Por qué? O sea, tú imagínate el percal A ver ¿Por qué? O sea, tú imagínate el percal A ver A ver A ver Pero, pero también, a mí me sirve, si es el real, me sirve, y si es el falso, me sirve el doble. Dime, por favor, que le dijiste eso. No. ¡Suscríbete! Intento pagar en pambis ahora. Te has enterado en la movida de Lanua. Vestos, no te pones el. Alguien de la pambis. Esto no lo hará. Tengo que ir a la pambis. Esta zona es restringida. Ves. Ves. No bajes la guardia. No puedes conseguirla. No puedes conseguirla. ¡No! ¡Pues bueno! El caso es ese. ¡Que bien! ¡No! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! Es que eso me recuerda. Mira. Hay una actualización. ¡Oh! De falla se ha actualizado. Espérate un momento. Vamos a comprobarlo ahora. ¡Ehe! ¡Dios! ¡Hey! ¡Gracias! Libra. ¡Oh! por lo que te estaba diciendo es que me parece ambas opciones me parecen muy surrealistas pues tío es muy común a día de hoy qué que intenten pagar con con monedas que que no valen nada y no van a valer nada nunca sabes lo cual me hace como mucha gracia hay monedas que si vale hay monedas que obviamente en algún momento en alguno valdrán algo pero hostia ponerse como se ponen algunos de es horrible no lo entenderías en internet lo único que ha llegado a comprar es droga o cosas así vale no entenderías o que ya está liando no hombre no vale ya te tengo ¡Hoy! Vale. 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 ¿Cómo entramos aquí? Por arriba, ¿no? Todo esto está cerrado. ¡Vamos! Vale. Vale. Eso no se puede romper, ¿no? O sí. No se puede romper. No se puede romper. Si no se rompe eso... Debería estar bloqueada por el otro lado. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Suscríbete! 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 ¿El Millor es nuevo en las redes sociales? ¿Qué le pregunto sobre la moneda Pambi? ¿Qué opinas? El Millor es uno de los que le saltó llamando estafador a Dalas a full No, de hecho le va a contestar sabiendo quién es el Millor Oye No es por nada Pero Por si no te has dado cuenta Estás usando la identidad del Millor Del Millor Del Millor Que por cierto Lleva Más años En redes sociales Que el cagar O sea Quiero decir El Millor El Millor El Millor Se sacó La filia La filia Cion Con el papel Del culo De De La cagada Que hiciera Ese Ese Primer Día Que hizo directo Quiero decir Si Si yo lo digo por ti Ya que Ya que vas a engañar Al menos Al menos Al menos Estudia A quien Eh Estas Eh A quien estas Eh Plagiando Yo que se Dime Si Si me pagas X Te hago promo No Pero 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 Es que Entiendeme No es muy creíble Posiblemente Es La estafa Más Obvia Obvia Que Me han Intentado Tengo Tengo Tengo